¡Bienvenidos y bienvenidas! Comienza el espectáculo flamenco, tango y poesía. La historia de un amor imposible que se hace realidad. Conozcamos a los artistas. A la guitarra flamenca, a Antonio Amaya. ¡Bravo! Al canto poético y autor de las letras que vamos a disfrutar, el poeta del tango, Miguel Óscar Menaza. Era un amor perdido en la distancia, desde el Mediterráneo hasta los Andes. Amor de madre que no tuvo hijo, esperanza de un pobre sin trabajo. Con nosotros y para todos ustedes, presentes e impresentes, ¡Viriginia Valdomino, delante de guitarra! ¡Bravo! 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 Palabras, es decir, las palabras. ¿Executar a Taranto? ¿Va a ir a Taranto? Qué chiste que te hice recién. ¿Va a Taranto? 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, pequeñas! ¿Puedes recortar, maestro? Sí. Lozbo! ¡Nácucable! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sag vários de los que les den unido! ¡Habrán! ¡Habrán! ¡Gracias! ¡Si para que! ¡Gracias! 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 De golpe llega el matrimonio a la casa Y el ladrón les dice Los he visto, tengo que matarlos A ver, pero antes quisiera conocer su nombre ¿Usted cómo se llama? Le dijo a la señorita Yo me llamo Irene Uy, no la puedo matar, se llama igual que mamá Le apunta el almirón y dice ¿Usted cómo se llama? Yo me llamo Juan, pero mis amigos me llaman Irene Soy el cantor Soy el cantor Me dije dulcemente No tengo nada que perder, solo mi canto Así que usted y yo podríamos ganar Pisar puente la tierra Volar más alto Ya sé que no es decente Amar la vida tanto Que no es sincero, honesto Pero es para mí Que el infinito fuego Debe ser apalado El inquietante deseo Debe mar Sin embargo Usted y yo Podríamos Fundirnos Fundirnos Lo demente En el abismo Llenar Todo el abismo Con mi canto Allá Aunque en verdad Nadie lo quiera Vivir 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 Soy el abismo Yo sería el cantor Y usted El cantor Vivir Soy el de Es Compto Voy Soy el Un 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 Fui, iba a comprar un vestido Y estaba todo cerrado Y mi niña lloró tanto Me inundó todo el poblado Después, ya sin rumbo fijo Caminamos lentamente Hasta llegar a una plaza De un poblado diferente De los planos y marijos Esta noche me hagan viejas Aunque nadie nos permita Desnuda De bailar Y para nuestra sorpresa Un ángel apareció Con un vestido en su mano Y a mi niña regaló Milagro dijo La niña Y milagro dijo El ángel se fue contento Y a mi niña se nos saldó Y a mi niña y yo comenzamos A correr por la avenida Acá Para llegar a la fiesta Con tiempo para ensayar El vestido es tan bello Que la niña renuncia Y yo Me puse a cantar Como un loco De alegría Y así bailando y cantando En la gran fiesta del pueblo Conseguimos un aplauso Que jamás Olvidaremos Te doy Espera Niña Y mi hijo Esta noche en la gran fiesta Aunque nadie nos permita Desnuda De bailar Y para nuestra sorpresa Un ángel apareció Con un vestido en su mano Que a mi niña Regaló Milagro dijo La niña Y milagro Y yo Y el ángel Se fue contento Y al irse Nos saldó Y el ángel Entra un ladrón A una casa Y encuentra a un hombre Durmiendo Y lo despierta Y le dice Busco dinero Y el otro le dice Que el día genial Prendé algo que te ayudo Es jugado de más Descubado de más Quiero confesarme delante de la gente y mi familia también Me he jugado de todo y todo lo perdí Le prometí a mi mujer serle bien hasta la mora de la fe Una noche bien recuerdo Una derecha, tengo la suerte que dijo Si pudiera elegirte, me canto compromiso Y llamarme con locura, su suerte me daré Si pudiera elegirte, me canto compromiso Y llamarme con locura, su suerte me daré Y para darme ánimo, me dijo juega el nueve Y yo no le creía cuando el nueve salió Para darme ánimo, me dijo juega el nueve Y yo no le creía cuando el nueve salió Tuve ganas de amarla, de amarla hasta la muerte Pero dije con rabia, soy fiel a mi mujer Tuve ganas de amarla, de amarla hasta la muerte Pero dije con rabia, soy fiel a mi mujer Y la suerte rechazada por mi diciembre Pesó mi frente y dijo, pegás un perdedor. Línea suerte, rechazada por milicia reales. Pesó mi frente y dijo, pegás un perdedor. Pesó mi frente y dijo, pegás un perdedor. Si pudiera elegirte, me canto por milicia reales. Llamarme por locura, yo suerte quedaré. Llamarme por locura, yo suerte quedaré. No hay manera de hacerle saber lo de la televisión a lo que se van, van apareciendo ahí. A ver, una voz valiente, aunque no sea argentina. Llamarme por locura, yo suerte quedaré. 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 Y ya está. 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 Te has movido mucho. Hay que repetirlo todo de nuevo. Y ya está. ¡Sueño y hambre! ¡Sueño y hambre! ¡Venga, mi niña, que vamos! Para terminar, ¿eh? ¡Venga, mi niña, que vamos a avanzar sobre la tierra, donde descansan los muertos, para que tengan su fiesta. Mueve tu cintura, mueve tu cintura, mueve tu cintura, mueve tu cintura lento, deja volar tus manos, sin miedo, mi bella niña, que te acompaña mi canto. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Su cuerpo, mi niña, su cuerpo, me, su cuerpo, ya está. Temblando, al bien. ¡Para amor! ¡Mi niña! ¡Su cuerpo alto! ¡Todo su cuerpo libre! ¡Temblando, al bien! ¡Aquí! ¡Bravo! Bueno, para terminar y empezar con los sorteos... No, no fue París, fue Buenos Aires. ¡Todo su cuerpo libre! ¡No fue París, fue Buenos Aires! ¡No fue París, por Buenos Aires! ¡La que debió nacer! ¡Por eso no me asustan! ¡No fue París, por 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 eso no me asustan! ¡No, salva! ¡No salva! ¡Qué bien, mi bien! ¡Bravo! ¡¿Quién se lo peguen los astronautas?! Yo no puedo verlo. ¿Quién tiene ahí los mensajes? ¡Ay, no puede! ¡No puede! ¡Qué raro que a media no pueda! ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando envejezca ¡Feliz cumpleaños, Leandro! ¡Eh, Leandro! Cuando envejezca Cuando mi piel se caiga Porque soy incapaz de sostenerla Entonces Mi palabra Levantará la voz Agonizando El canto se hace más fuerte Que el bien ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias Gracias Yacinti ha puesto en la dirección de televisión ¿Cómo? Yacinti ha dicho que para acceder a la nueva televisión Grupo Cero Ingresar a la página W ¡Ah, muy bien! ¡Claro! Y a Ignacio también decirle eso ¡Ccuentra la opción Grupo Cero Cero! ¡Ay, super bien! ¡Claro! ¡Es mundial la televisión! ¿Por qué? Por el aparato ¡Bellísimo! ¡Bellísimo! ¡Bravo! ¡Bellísimo! ¡Era para tú! ¿Eres su hija? ¡Os conozco! ¿Cómo? ¿Qué dice? No sé ¿Qué? ¡Bellísimo! 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 ¿Qué es tu hija? Casi, casi No, alecán la que es la que antes Ah, vale, perdón Este empieza por abajo Abajo arriba Bueno, mientras pensamos Dice... Dice, doctor, 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 confundo todo el rato los colores con los números. Dice, vaya marrón, dice, por el culo te la incojo. No lo he entendido. El texito lo he entendido. El texito lo he entendido. Que confunde los colores con los números. Vaya marrón. Escuchame. Un dibujo, un dibujo, ¿eh? Un dibujo. Fue el médico. Hola, amigo. Y volvió y estaba triste en la casa y lo vio un amigo. ¿Qué te pasa, Pepe? Dice, evítenme, me digo que tengo que dejar de fumar, que tengo que dejar de bollar y que tengo que dejar de tomar alcohol. ¿Y tú qué vas a hacer? Nada, lo voy a cambiar de médico. Este dibujo rifamos. Señores, téngan el... ¡Ay, ese me suena! ¡El cero, cero! ¡El cero, cero! ¡El cero, cero! ¡Otra vez! No puedo decirlo. Eso era claro que me iba a tocar. La maldición de Amelia. A ver si es verdad. Lucía Serrano partió el cero, 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 cero. ¿Has perdido el número? Cero, cuatro. Partió el cero, cuatro. Sí, adivinaste. ¿Por qué? No, cero. ¿Con qué dibujo, eh? Pero si me hubo un buen choral. Suerte. Gracias. Gracias, la vela. Vamos a ver, entonces, Lucía... ¿No? ¿Vos a tener noventa y ocho, no? Sí. ¡Noventa y ocho! ¡Bravo! ¿Le mons? 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 ¿Vení a recibirlo? ¿Vení a recibirlo? Bravo ¿Viste cómo le toco la guitarra para que venga el número de él, no? ¿No? ¿No? Also con el 38 ¡Muy bien! En un nombre de soak! ¡Ah, aquí está! a ver… A ver un cuadro ¡Parece el as iris portero! ¡Está con yo! ¡Sacalo! A ver qué. ¿Ay? Este es mi número, ¿sabes? ¡Ah! Cerca. El 90. No, 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 el tuyo es el 06. Que sí, que es el 06. A ver. ¿Cómo? 06. Bueno, bueno, ya. El otro que sí, que vamos a estar discutiendo. ¿El 90 qué es? El 96. ¿Ese qué es el 06 también? ¿El que amenaza qué es? ¿Ese qué es? ¿06 o 90? ¿El 06 también? No, porque es el 06. Claro, pues el que tiene esto. ¡Niña! ¿Qué estás rocando? Sí, que sí. Lo ha leído mal, que es el 06. El 90 no es el 06. Muy bien. Eso es para que te den más emoción, ¿sabes? Te lo dan, te lo dan. Sí, que sí. Esa guitarra es... Gracias. Y ese es la mencón. Sí, es la mencón. Qué bonita. Qué bonita. Bonita. Bien. Muy bien. Se ha caído. Bueno, la mencón se ha transformado. Gracias, amiga. Está bonita así, mirad. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sí? Uno solo. ¿Qué se desea? La tuya. El tuyo. El tuyo. Qué bueno. ¿Ahora cuál tiene? En los cuadros. ¡Guau! Uy, qué bonito es ese. ¿A ver? Oye, Amelia, qué pena que tenga el trato. ¿Qué? ¡95! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? No, que no. ¿Quién tiene 95? ¿Jonay? ¡Jonay! ¿Dónde está, Jonay? Se ha ido. ¿Se ha ido? Entonces lo dijimos nuevo. Bueno, no. Jonay. Qué bonito. Se lo van, ¿eh? Lo guardamos. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Hasta. El próximo miércoles no hay trato de vista. Porque está entre puentes. Entre 6 y el 8. Me va a tomar tarte. ¿Eh? 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 ¡Gracias!